El siguiente programa es para todos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Doble Día, el programa que preparamos desde la Televisión de los Andinos para educarlos, informarlos y entretenerlos. El día de hoy tenemos preparado un programa, Liz, cargado de mucho amor y de mucha amistad, ¿cierto? Así es, Brian, y es que precisamente este es el mes de los amigos, de los enamorados y bueno, desde En Doble Día queremos también ser cómplices de estas personas y de estos momentos. Para eso tenemos una invitada muy especial, reconocida en el municipio de Andes, por ser quien entrega esa felicidad, quien entrega ese amor entre los amigos, entre las parejas. Ella es Luisa Fernanda, más conocida como Luífer. Luífer, bienvenida en Doble Día. Muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, Luífer, hablemos un poquito de todo este tema de los regalos, de los obsequios, ¿cómo empieza Luífer a posicionarse en el municipio como esa persona a la que uno recurre para celebrar algo, para llevar un detalle? Bueno, mi idea de emprendimiento surgió hace cuatro años con muchas expectativas en cuanto a llevar felicidad, como que poder acercar personas y todo eso. Y poco a poco hemos ido como implementando más ideas, le hemos metido como más productos, servicios al negocio y ahí vamos, ya llevamos cuatro años. ¿Te acuerdas el primer regalito que...? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue eso? La novia de mi hermanito estaba cumpliendo años y esa fue como la primera ancheta que hicimos, llevamos como una semana con el negocio. Y cómo, pues, ¿qué siente Luífer, por ejemplo, cuando arma una ancheta, cuando ya la ve terminada y cuando se la entrega a esa persona y, bueno, se le ilumina, no sé? No, mira, yo soy súper apasionada por lo que hago, me gusta muchísimo, muchísimo. Disfruto desde atender a la persona, hacer como la asesoría en cuanto al regalo, la elaboración, todo, no, es un tema que me llena de mucha satisfacción. ¿Y cómo es ese proceso creativo? Por ejemplo, yo he ido varias veces y uno dice, bueno, quiero esto y esto y Luífer es como la que aterriza las ideas de las personas que quieren ir a buscar el regalo. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mira, yo desde que empecé tuve claro que no quería algo estándar, como que todo el mundo fuera a regalar la misma cosa, el mismo precio, todo, sino que siempre tuve claro que quería que todo fuera muy personalizado, como según el gusto de la persona que manda a hacer el regalo y también lo que le gusta a la persona que lo va a recibir. Entonces, es algo como que usted quiere esto, aquello, o sea, todos los regalos son únicos porque son composiciones como exclusivas, entonces... Es el que quiere regalar y la mente la persona que lo hace. Solo manejamos como catálogos de regalos estándar en las temporadas, de resto siempre es personalizado. Y es que para exclusividad uno va donde Luífer y encuentra de todo, uno ve detalles de todo tipo, de los colores, dibujos, mejor dicho, de lo que esté buscando, ¿sí? Sí, porque manejamos para cualquier tipo de presupuesto, cualquier ocasión, personalizamos en como cualquier temática, entonces hay que tener mucha variedad en todo lo que manejamos. Ahorita decías que manejaban como regalos estándar para las fechas, para las temporadas. En este momento estamos en una temporada, me imagino, donde hay mucho movimiento de regalos y es precisamente septiembre, el mes del amor y la amistad. ¿Podemos contarle a la gente por qué se celebra este día? Bueno, amor y amistad es algo que está hace muchos años. En Colombia también se celebraba el 14 de febrero, pero en 1969 los comerciantes, debido a que en febrero era temporada escolar, ellos decidieron cambiarlo para septiembre, que era una época en que como que no había ninguna fecha especial y así hacer que el comercio fuera más fluido, entonces por eso se celebra en septiembre. Y pues sí, estamos en todos los preparativos y eso igual uno ya en el recorrido, ya sabe más o menos como qué es lo que más gusta, qué es lo que más sale. Obvio, se hacen regalos exclusivos para hombre, para mujer y también regalos como unicex. Bueno, de pronto nos quieres contar una historia, así que haya ocurrido en amor y amistad. Ahorita mencionas algo como que los regalos como que acortan las distancias, ¿cierto? Sí, porque mira, por ejemplo, andinos hay en todo el mundo. Muchas veces te escriben personas que tú dices, bueno, de dónde son, cualquier parte del continente, bueno, donde sea, entonces tienen sus mamás, sus novios, familias, entonces es muy bonito porque son personas que llevan mucho tiempo sin ver a ese ser querido, entonces como que uno se siente satisfecho por llevar como de felicidad. ¿Verdad? ¿Y cómo se siente usted al ser esa cómplice, a ser como esa intermediaria entre los amigos, entre los novios y también dentro de las mismas familias? Ay, vea, yo soy una persona súper emocional, entonces como que, ay, me incluyo mucho en la historia de lo que está pasando eso, incluso con muchísimas clientas. He llegado como que, ay, a llorar de la emoción o, por ejemplo, mamás que hace mucho tiempo no ven a sus niños y le mandan a uno como videos cuando reciben el regalo, entonces es algo como muy, muy emocionante. ¿Y cómo es la dinámica de un septiembre, por ejemplo? ¿Cómo se preparan ustedes el día exacto? Me imagino que muchas entregas, el corre-corre. Bueno, nosotros empezamos a preparar la temporada por ahí un mes y medio antes, como en cuanto a qué vamos a ofrecer, cómo va a ser el catálogo que vamos a sacar, como los proveedores de los que necesitamos pedir y entonces hacemos como un día de montaje, diseño de todos los regalos, fotos y eso para sacar como el catálogo. Y ya empezamos a adelantar trabajo durante más o menos un mes y una semana antes empieza con todas las elaboraciones y ya el día antes y el día principal son los días en que se trabajan 24, 36 horas de seguido para poder cumplir como con todas las entregas, prácticamente todo el mundo quiere ir a domicilio porque quiere como que llegue la sorpresa. Es bastante pesado pues trabajar 36 horas seguidos. ¿Lo haces sola o tienes un equipo de trabajo? Nosotros también tenemos un equipo de trabajo, igual trabajamos como de la mano de la floristería, del restaurante, de la cafetería, como los chicos que hacen los domicilios y también como las niñas que son las colaboradoras en cuanto a los montajes de los regalos. ¿Luifer ha ido entregando como ese aprendizaje en cuanto a las manualidades? Es decir, ¿Luifer ha enseñado a otras personas a armar regalos, a ver creatividad? Bueno, a las niñas que me han colaborado pues también he tratado como de enseñarles y todo eso, pero también he tenido clientas o personas que se han interesado en aprender y pues les he dado como algunas clases personalizadas, pero en sí como que en ese tema no me he centrado mucho. ¿Y cómo fue que usted aprendió a hacer este tipo de trabajos, esos inicios? Bueno, a ver, ¿qué les digo? Yo todo eso ahí muy empírico, muy empírico, siempre, desde siempre me han gustado como las manualidades, las letras bonitas, desde que estaba como muy chiquita empecé a hacer todo eso y la verdad cuando monté el negocio no había hecho ningún curso ni había estudiado nada, solamente como tenía muchas ideas y yo dije no empiezo a hacer y ya en el transcurso, como en el camino, sí he, obvio, he estudiado cosas, he hecho cursos, he ido a seminarios y todo eso, pero para aprender cosas nuevas o para profesionalizarme más. ¿Podemos hablar un poquito de esos cursos y de esos seminarios? ¿En qué los habéis? Bueno, sí, mira, he hecho por ejemplo de moños, de empaques, de tipos de letra, de decoración, de arreglos florales, de globoflexia, esto es un tema muy amplio, entonces hay como muchísimas cosas que aprender. Sí, ¿quién lo creería? No, pues uno ve el regalo muy bonito, uno en ningún momento se imagina que hay que estudiar y prepararse para hacer esos regalos. Es que... No, pues lo que iba a decir es que hay gente que nace como con ese don, con la creatividad, porque por ejemplo desde pequeñitos se les ve como las habilidades, yo soy re mala como para las letras, para las... No, es verdad, porque mira, desde que yo estaba muy bebé mi mamá decía que a mí me encantaba pintar, hacer cosas con plastilina, o sea, ha sido algo de toda la vida y pues la verdad, mira, esto se convierte en una profesión porque en sí este tema se llama expresión social y en Colombia ha venido creciendo paulatinamente, pero se ha vuelto muy importante, incluso por estadísticas nacionales, un 50% de las tiendas de regalos han duplicado sus ventas en la pandemia. Bueno, Luifer, antes de empezar a hablar de este tema de la pandemia y de entrar en detalles, vamos a darle paso a nuestra compañera Marisol que nos trae la sección Parchados. Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Parchados? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Sabemos que estamos en el mes del amor y la amistad, un mes para compartir, para celebrar con las personas que más queremos. Liz y Ura ya se encuentran en estudio con Luifer hablando precisamente sobre este tema de amor y amistad. Yo en esta sección me encuentro en un lugar muy bonito. Acompáñenme a ver de qué se trata esta sorpresa. Televidentes, les cuento que nos encontramos con una emprendedora andina, se trata de Manuela Restrepo. Manu, bienvenida y contémosle a los televidentes qué vamos a hacer el día de hoy, qué les vamos a enseñar a hacer. Hola Marisol, bienvenida, hoy les vamos a enseñar a los televidentes a hacer un picnic con elementos desde la casa. ¡Suscríbete al canal! Televidentes, ya tenemos el picnic armado. Bueno Manu, ahora cuéntenos de dónde nace la idea de este emprendimiento, por qué ser una cómplice de los enamorados. Bueno, la idea de emprendimiento surge desde el día de la madre, que una amiga necesitaba sorprender a la mamá y estuvo cotizando y la verdad no se acomodó con ninguno. Y entonces me pidió el favor de que si yo se lo hacía. Entonces quedó muy feliz con el desayuno que le hice y de ahí surge todo pues como el emprendimiento de las anchetas, de los desayunos. Bueno Manu, ahora contemos qué tenemos acá. Veo que tenemos fresas, chocolate, contemos. Bueno, pues es como la comida como más sencilla y práctica para un picnic. Son pasabocas, son fresitas, es el sándwich, el jugo y una sangría. Bueno Manu, contémosle a los televidentes cómo ha sido trabajar en pandemias y quizás ha sido difícil conseguir algunos elementos, cuéntenos. Pues el tema de conseguir pues por decir para los desayunos y para las anchetas los materiales, al principio fue un poco complicado porque pues la mayoría de las cosas se consiguen en Medellín y todo estaba prácticamente cerrado. Entonces era muy complicado, entonces tocaba como más o menos acá los negocios que de pronto le hacían a uno el favor y eso. Pero ya en este momento estamos funcionando pues normal y las cositas se van a traer de Medellín y ya. Bueno Manu, contemos qué vamos a hacer con las hojas de arroz, con la Nutella. Bueno, lo que vamos a hacer es como cogerlas con quesitos y ponerles las hojitas de arroz. Las aceitas de arroz son muy prácticas porque se pueden personalizar para la ocasión que se necesiten. Entonces, y le podemos poner los mensajes que queramos. ¿Y dónde podemos conseguir las hojitas de arroz? En el estudio 52, en la calle del Medellín. Listo. Bueno, entonces vamos a coger el ponqué, le echamos Nutella por encima para que se fije la hoja de arroz. Le ponemos el cosito y ya queda la cosita. Si la Nutella está derretida, se le puede echar con la cucharita para que ella como que se riegue por todo el plato y se vea como más bonito. Manu, y contémosle a los alivientes cuáles son sus redes sociales, si alguna persona está interesada, ¿dónde la podemos encontrar? En Facebook nos pueden encontrar como Macris, en Instagram nos pueden encontrar como Macris Dulce Detalle. Y yo. Listo. Manu, ¿y un número de teléfono donde la puedan contactar? Y cuéntenos, ¿qué haces? ¿Haces desayunos, haces anchetas? Sí, en este momento pues estamos haciendo desayunos y anchetas. Y pues queremos como más adelante, como si necesitan algún tipo de decoración o algo, también hacerlo. Nos pueden contactar al 320-689-3197. Bueno, Manu, cuéntenos, ¿cómo preparan la sangría? ¿Cuánto tiempo se demora? ¿La haces sola o en compañía? Bueno, todas estas cosas yo las hago con la ayuda de mi compañera. La sangría la hacemos con frutas, con vino tinto, spray, una copa de licor. Le echamos pues manzana, pera, duraznos, fresas. ¿Y queda lista el mismo día o hay que dejarla de un día para otro? Pues lo ideal es que si la vamos a utilizar por la tarde, la hagamos en la mañana, para que así las frutas se puedan concentrar. Televidentes, Manuela, gracias por haber compartido con nosotros, por enseñarnos tanto en este ratico. Bueno, recortémosle a los televidentes cuáles son sus redes sociales. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Macris, en Instagram MacrisDilceDetalle y en WhatsApp 320-689-1397. Televidentes, continúen ustedes en Estudio con Liz y Brian. ¡Chao! Muchas gracias Marisol por compartir unos parchados esta semana. Nosotros continuamos acá hablando sobre el mes del amor y la amistad con Luífer. Bueno, ahorita hablábamos sobre la pandemia y es que de alguna manera esta situación ha venido cambiando muchas profesiones. Hablemos un poco cómo ha sido trabajar esos detalles durante toda esta época. Bueno, mira, la verdad las cosas sí cambiaron muchísimo porque igual yo como empezando la pandemia una semanita seguí trabajando porque muchísima gente me decía Luisa, es que no tenemos más opciones, no hay donde comprar una torta, por favor colabórenos con esto, con aquello. Entonces yo empecé a trabajar súper rápido pero obvio un poquito más complicado porque trabajar desde la casa implica como mucho más compromiso, más orden. Pero no, la verdad yo me adapté súper rápido y no, y también manejando como mucho orden, recién todo empezó pues todo era súper estricto. Entonces los domicilios se nos dificultaban un poquito, pero no tratando de ser como, hacer el protocolo más completo posible, que las entregas sean seguras, de que a las personas les lleguen los regalos en óptima calidad, que las personas no sientan miedo, porque muchas veces al principio pasaba eso, como de destapar, de consumir, porque la gente tenía mucho miedo, pero ya ha sido algo como de mucha adaptación y ya todo se vea muy normal. Digamos que el comercio de alguna forma se ha visto muy afectado por la pandemia, sin embargo, pues las relaciones, las relaciones de pareja, los amigos, han cambiado también en esa forma de contacto, es decir, como ya no pueden estar como en esos espacios de compartir, si lo hacen como a través de estos regalos. ¿De pronto ustedes se han visto afectados o antes ha sido como una opción más tomada por las personas? Bueno, no, mira, la verdad para nosotros el trabajo en la pandemia ha sido duplicado, no sé, todo esto despertó en las personas como mucho más sentimientos, como el deseo de las personas de estar más cerca, entonces no, nosotros nos vimos demasiado beneficiados con todo esto que está pasando, pero obvio las celebraciones se redujeron mucho porque ya es como el círculo solamente del hogar y hay algo muy peculiar en todo esto y es que a muchísima gente le han hecho la celebración virtual, pues a través de Zoom o de videollamadas, incluso muchas tarjetas dicen como nos vemos a las 5 para tu party virtual o algo así, pero sí, han aumentado mucho los regalos, pero se ha mermado mucho el contacto. ¿De pronto, por decirlo de alguna forma, la pandemia ha humanizado un poquito o ha llenado más como de valores y de reflexión para uno darse cuenta de la importancia que son las personas, que no todo es, por ejemplo, trabajo, sino que en ese tiempo se da cuenta uno de como de lo verdaderamente importante y de lo feliz que se podía hacer antes de la pandemia, de pronto eso ha dado como un poquito de reflexión en las personas. Mira, la verdad, los mensajes, lo que hace que está la pandemia, se han vuelto más profundos, más expresivos, muchas veces las personas decían como, no, escríbeme lo que tú quieras, o mira, quiero decir más o menos esto, no, ya muchísima gente redacta el texto, la gente se ha vuelto más expresiva, o sea, los sentimientos han mejorado muchísimo y muchas personas que quizás son muy simples o que nunca demuestran como lo que sienten, con todo esto han aprendido a hacerlo. Súper bonito también eso, ¿no? Como que las personas se pongan más también en esa tarea de sentirse y que puedan expresar también eso que sienten hacia las otras personas, me parece como muy bacano. Sí, es, digamos, como una reflexión también en la que se invita, o creo yo, como de empezar a sentir más, como que antes de la pandemia la vida iba muy rápido, se volvía como una rutina, una monotonía, trabajo y ya, y ahora es más como estar compartiendo en casa, con la familia, dar de cuenta uno de lo importante de eso. Sí, que a uno incluso muchas veces como que le da pena expresar eso que siente, Entonces, me parece que esa es la oportunidad perfecta que se nos ha presentado para que le manifestemos a las demás personas que los queremos, que estamos felices de tenerlos cerca. La verdad, las personas primero decían, no, es que no tengo tiempo, que hace algo rápido o envíe a hacerlo tal cosa, la gente ahora saca el tiempo para compartir. Sí, qué bonito eso. Bueno, hablemos un poquito de la atípica que va a ser esta celebración, pues por la pandemia no se va a poder hacer como antes, los festejos. ¿Cómo es celebrar en este momento amor y amistad con estas medidas que se tienen? Bueno, mira, normalmente en temporadas como esta la gente es mucho como de salir de rumba o de ir a comer, de estar en un programa especial que va a ser X o Y negocio. Y la verdad, nosotros estamos programados como para que toda la celebración de amor y amistad se va a hacer en casa. Por eso estamos pensando en vender unos kits que van a ser como decorativos para que puedas, sea el novio, la novia, pues no sé, bueno, obra mujer, lo que sea, decorar y hacer como un espacio agradable y no necesariamente como que, bueno, como no podemos salir, no vamos a hacer nada. Entonces, no, la invitación es que las personas obviamente se cuiden, pero que lo hagan de una forma bonita y es de casa. Pero ustedes, pues, venden ese kit, pero también pueden, o sea, uno puede decir, y Luis, pero necesito arreglar ese espacio o... Sí, también, mira, nosotros también hacemos decoraciones. En todo este tiempo, pues, eso está un poquito reducido el tiempo por el contacto y eso, pero igual yo trato como de ser muy cuidadosa y todo eso, entonces yo sí voy y decoro noches románticas, cenas románticas, obviamente es algo muy privado, entonces no tengo como contacto con muchísimas personas, pero sí también ofrecemos ese servicio. Ahorita nos contabas un poquito sobre esas noches románticas que, pues, que ustedes como que obsequiaban, ¿cómo era esto antes y ya? Pues no pueden hacer... Bueno, sí, este año no sabemos aún como qué concurso o qué rifa vamos a hacer, por lo que primero lo hacíamos más público... Pero en el dobleo íbamos a entregar manchetas, ¿cierto? Sí. Ahí, pues, televidentes para que estén pendientes. Sí, podemos hacer como una... bueno, algo. Uno unices como para que se lo gane cualquiera de los dos. Exacto, entonces nos venías contando sobre lo que hacían antes. Ah, bueno, antes, pues, la verdad, como decoración restaurante, tipo hotel y todo eso, pero en este momento todo eso está como muy restringido, entonces, la verdad, no pensamos cómo hacer nada de eso. ¿Cómo se han venido también preparando para este mes de septiembre? Porque, sí, durante la pandemia, de alguna manera se incrementaron también esas ventas, septiembre debe estar también... Colapsado. Ya está pensando en la trasnochada de ese mes de semana. No, la verdad, pensamos que como este va a ser el mejor año o el mejor día de amor y amistad que hemos tenido en los cuatro años que llevamos teniendo nuestro negocio, porque hoy yo sabemos que todo el mundo va a querer regalar algo. Entonces, ya tienen como... Ya tenemos como una masa para un catálogo, pero aún no lo hemos como terminado de organizar y todo eso, pero sí, esperamos que van a ser cientos de regalos los que vamos a vender este año. ¿Qué es lo que más regala la gente en estas fechas? Ay, mire, a ver, las rosas son infaltables, los chocolates, las tarjetas, por ejemplo, como que nuestros regalos más, más, más especiales son los desayunos, las media mañanas, los almuerzos de corazón. Que le despierten a uno con la sorpresa. Sí, gustan muchísimo, pero igual también las flores en todas sus presentaciones y dulces, eso, dulces, vinos, champañas, todo eso es muy, muy común en esta temporada. Entonces, podemos, no sé, hacer unas recomendaciones a los televidentes de, pues, de dar esos regalos a las parejas, a los amigos. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a la gente para que sea más romántica? Bueno, no, pues, el color primordial de esta época es como blanco con rojo. Y yo siempre le digo a alguien cuando quiere mandar a hacer un regalo en medio de la asesoría, piensa en lo que le gusta a la persona que va a recibir el regalo, no en lo que a ti te gusta, porque el que se lo va a disfrutar es el otro. Entonces, hay como que entrar a analizar como que le gusta, porque igual puedes decir, como rosas y chocolates es lo más popular, pero si a esa persona no le gusta ninguna de las dos, mirar a otra opción. Más como darse a la tarea de conocer un poquito a la persona, de escucharla para saber con qué se puede sorprender ese día. Desifrarla. Bueno, Brian, yo creo que ya podemos ir mandando a otra de las sesiones. Claro que sí, Liz. Y en esta oportunidad los invito a ustedes, televidentes, a Luisa, para que conozcamos la regla esta semana también con Marisol, que nos tiene consejos ortográficos. Mi gente, esta semana les traigo la regla ortográfica de más con tilde y más sin tilde. Veamos cuál es la diferencia. El más sin tilde equivale a pero. Por ejemplo, fui a su casa, mas no lo encontré. El más con tilde lo usamos para comparar o expresar exceso o cantidad. Por ejemplo, hoy llegaste más tarde que nunca. Mi gente, yo espero que estos tips ortográficos los apliquen y les sirvan de mucho. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos a nuestra compañera Marisol por estos tips de ortografía. Pues, no sé, me parece muy importante no ir a escribir por allá una carta al novio o al amigo. O la sin aves de... Se acaba el amor ahí ya. Ahí ha habido pasado. Sí. En un cartel o algo así que me equivoco y encontrar la forma para solucionar el problema, porque he hecho de ver el error antes de terminar. Por allá pegándole un papel encima. Ay, Dios. Bueno, hablemos precisamente de esas historias en las que Luifer se convierte en esa cómplice. Ahorita nos decía que una amiga le decía la cupido terrenal. Hablemos de esas historias particulares que pasan en amor y amistad. Esos encuentros, esos regalos anónimos. ¿Cómo es todo esto? Bueno, mira, en esto se da como de todo. Desde como el de para, así sea el esposo, como también el regalo anónimo, cuando están como conquistándose en a alguien. A ver, pasan muchísimas cosas, pero lo más importante es como que las personas entiendan que todo se vuelve un secreto y que no es revelable. Así a uno le insistan. Dime quién me lo mando. No, no es posible. En cuanto a anécdotas o como casos peculiares que haya tenido, como planear una misma fecha para una misma pareja, como los dos queriendo la misma cosa. Los dos queriendo sorprender al otro, ¿o qué? Sí, pero entonces como tener que acomodar a uno en una cosa, al otro en la otra, como para que no coincidan lo mismo. O cuando el uno quiere hacer una escena romántica y el otro también. Entonces solamente poder colaborarle a uno porque el otro se lo va a hacer. Y ya cuando ellos se dan cuenta. No, me ha pasado muchas veces así como que sí también le hago como regalos a los dos. Entonces como que, ay, usted fue tal día, tal otro. Una vez me pasó algo que se encontró el novio y la novia en el negocio. Ay. Ella iba a mandar a hacer algo y él también y pues ya nos dio pues risa. Pero yo también tengo que contar. Yo tengo que contar que una vez casi me pasa algo con alguien que conozco por ahí. Íbamos precisamente para donde Luy, pero no quiero decir nombres. No quiere decir nombres, pero está muy bien. No quiero decir nombres, pero está a unos cuantos metros de mí. Y se encontró a la persona que le dara el regalo en la entrada del negocio y nosotros éramos por allá inventándole. Éramos, es que no. Que no, que yo iba a derivar unas gafas. Y nos metimos al negocio de las gafas. Yo creo que nos metimos hasta unas gafas para que la otra persona se fuera y no diera cuenta que íbamos a ir a hacer el regalo de Luy. Despistando el enemigo. También una vez cuando aquí estábamos jugando Amigos Secreto en Aupán que Mariana tenía a Alejandro. Yo no sé si se acuerda, entonces íbamos a empacar una billetera. Cuando va llegando Alejandro a empacar otro regalo. Nosotros éramos como, no, yo creo que él ahí mismo se la pilló. Que no nos vaya a descubrir. Aquí está muerto de la risa. Yo creo que ya él sabía, no, ya me tiene Mariana, ya sabía hasta que él le iba a dar. Todo como en este momento se ha convertido tan virtual. Y yo he tratado muchísimo de que el negocio se convierta a 100% redes sociales. Entonces cosas así como que no han vuelto a pasar muchísimo porque obvio ya todo es por chat. Al menos no, 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 ya hay que dañar la respuesta. Tiene que hacer que de pronto le hackeen a uno las redes sociales y le pillen pues que le quieren dar un regalo ahí. Bueno Luisa, ahorita también hablábamos sobre esa complicidad. Bueno, hablemos sobre eso. ¿Cómo es ese papel suyo? ¿Cómo se siente al saber que está siendo como esa persona que guarda ese secreto? De que le va a llevar un regalo a otra persona pero no puede saber. ¿Qué siente usted al saber que es esa persona la que confía? Pues es algo muy emocionante y a mí me gusta como muchísimo todo ese aspecto. Yo realmente soy muy feliz haciendo todo eso. Igual me incluyo en las historias, vivo como todo lo que mis clientes sienten. Y es muy satisfactorio cuando como envían un mensaje o un video, una foto, el agradecimiento. Y la verdad son palabras muy bonitas porque la gente logra lo que querían. Porque nosotros más allá de hacer o elaborar algo, alegramos corazones. Ay, qué bonito. Sí, vamos a negar colaciones. Bueno Luisa, nosotros estamos, a mí se me está dando el tiempo pero va siendo también hora de que veamos nuestra última sección del día, sección del día, que es qué pasa en las redes. A la próxima un tip ortográfico con sección y sección. Sección, sección, ¿qué pasa en las redes? Para que gocemos este mes de amor y amistad en ¿Qué pasa en las redes? Les traigo música de artistas que seguramente ustedes ya conocen. Veamos de qué se trata. Escucha. Quiero que vengas y me tomes la mano, que me digas que estar conmigo ha sido full bacano. No me quito de la mente que llegaremos ancianos y lucharemos juntos contra este mundo tirano. Pues para mí ha sido la excepción, yo te quiero y de corazón. No me importa la situación, si junto a ti es la dirección. Toda la gente dice que estoy loco, que por vos yo me rayaré el coco. Y la verdad es que sabe muy poco, nada me importa cuando te toco, toco. Tu cinturita preciosa, si el mundo fuera un jardín, vos serías mi única rosa. No sabes lo que me encanta, es mi celosita preciosa. Soy tu voz, oh my girl, y vos sos mío. Soy baby, ven a mí. Es H.I.N. Es H.I.N. Hey yo, es Nasty Cris, el raparciero de Andes para el mundo. Chica Nasty, baby. Saludos a los televidentes de Aupan. Toda la gente que apoya eso que hacemos. Dice así, ah. Suéltate el pelo, despeinémonos un rato. Te quiero ver a ver mujer ser lo que anhelan tantos. El primer pensamiento cuando me levanto. Y esa moral tenaz que das va a seguirlo intentando. Ya. Es una chica Nasty, firme y descomplicada. Amante al estilo clásico. Por ser algo alocada, varios piensan que ella es fácil. Pero es fiel a su flaco aunque se ni tenga pa'l taxi. No le interesan camionetas ni la plata. La tiene clara y concreta, se fija en cómo la tratan. Se valora, se respeta, aunque la vida le fue ingrata. Quiso olvidar el amor porque un dolor casi la mata. Le han pagado mal, pero no es igual. Ella sigue actuando bien porque ella quiere ser regal. Parecer abrió los ojos en verdad. Vio que el 90% solo la quería follar. Y que el otro 10% también le podía fallar. Decidió amarse a sí misma y ya dejar de molestar. Vio que el amor es de adentro, no hay que salir a buscar. Y cuando hay conexión pura se tiene que disfrutar. Pueden también escuchar la canción completa en mi canal oficial de YouTube. Se llama Cristian López, a.k.a. Raparcero. Y muchos más trabajos. Espero tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Recuerden que si quieren escuchar más música de estos artistas, la pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana. Chao. Agradecemos a nuestra compañera Marisol por traernos las secciones esta semana. Y bueno, nosotros seguimos hablando de amor y amistad con Luisa Fernanda, más conocida como Luífer. Y bueno, hablemos ahora de esos juegos tradicionales y que de alguna forma se han ido como perdiendo y hagamos como una invitación de jugar, por ejemplo, Amigos Secretos. Bueno, sí, mira, no significa que porque estemos en todo esto que nos está pasando a todos, se pierda como lo tradicional. Puedes jugar Amigos Secretos en casa, incluso con tu grupo de amigos o compañeros de trabajo. Y pues, mira, sería también muy emocionante porque puedes hacer como la endulzada a domicilio. Entonces también va a ser algo muy... Es más secreto, ¿no? Va a ser algo como imposible descifrar quién lo va a tener. Entonces como que no sea una excusa no compartir o no cambiar la rutina o no continuar con la tradición por todo esto que está pasando. Ya como para el descubrimiento y eso, pues dependiendo como el número de personas, ya mira como lo planean, incluso lo podrían hacer virtual y hacerles llegar el regalo a la casa o algo pues ya donde sea que quieran enviarlo. Yo creo que lo que decíamos ahorita es como más secreto porque entonces no vamos a estar tan cerquita de esas personas y cuando uno juega Amigos Secretos y por ejemplo está como con el grupo de trabajo, uno ando como pistas y así, entonces pues de esa forma de estar en la casa es más secreto. Se puede vivir igual de emocionante, aunque sea desde casa, aunque sea a domicilio, aunque sea un descubrimiento virtual, no sé. Hay que buscar alternativas para acercarnos a las personas que queremos y como que vivir cosas diferentes. ¿Qué otras cuestiones tradicionales pues se viven en esta época de amor y amistad? ¿O qué otros juegos? ¿O solamente sale Amigos Secretos? Sí, Amigos Secretos es como lo más tradicional y celebración de amor y amistad. Igual, por ejemplo, hay parejas que les gusta como durante todo el mes tener como diferentes detalles pequeños y no solamente centrarse en un día, entonces ya como que depende de la creatividad de cada uno e ir desarrollando todo esto. Sí, eso es algo que también pasa mucho, por ejemplo, con las parejas de novios que se dan el detallito porque están cumpliendo meses, entonces es muy frecuente también que estén visitando a Luífer ahí porque tienen que mandarle el detalle a la novia, al novio. ¿Pero ya no sé a quién la regala? No, pues a quién no, dejemos así, continuemos. Si no me lo puedo dar a mí, nos vamos a buscar a Amigos Secretos aquí. Claro que también estoy como abierto a recibir de pronto un regalo anónimo, uno no sabe. Nosotros no. ¿Te quiere dejar por frente? No, si le decimos a Luífer, cuénteme quién fue. Por favor, regalo. Mucha tristeza por ahora. Bueno, ahora hablemos de cómo podemos contactar a Luífer, cómo podemos ver los regalos que podemos regalar, redes sociales, regalos que podemos regalar, para que tengan en cuenta. Redes sociales. Me pasó la de Braille. La de la excepción. Bueno, debido a todo esto, nosotros hemos trabajado 100% virtual, igual pues tenemos la opción de que las personas que quieran como ir a nuestro punto de venta lo puedan hacer y todo eso, pero estamos tratando de que todo sea a través de nuestras redes sociales. Lo que más manejamos es como Whatsapp, que es como la plataforma. ¿Cuál es el número de Whatsapp? La plataforma como que se presta para más cosas. Bueno, mi número es 321-619-9070. Pero también tengo Instagram y Facebook. Igual trato de publicar todo el tiempo, todos los días. Entonces, como que tú tienes una duda o quieres mirar algo, puedes como visitar mis páginas y de ahí como sacar las ideas. Igual me puedes hablar y puedes entre las dos personas podemos formar como un regalo, como según tu requerimiento. ¿Cómo aparece en Instagram? Bueno, en Instagram aparezco Luife Ortiz y en Facebook Luisa Fernanda Ortiz Ibarra. Listo, hablemos también ya para finalizar. ¿Por qué es importante celebrar estas fechas? ¿Por qué se vuelven como una forma de recordar y de reconocer la importancia del otro? Bueno, más que algo comercial, como mucha gente lo dice, aunque es una fecha comercial, es como un reconocimiento especial. Mira, muchas personas dicen, no, es que amor y amistad todos los días, pero tú te pones a pensar en tu diario de vivir y no todos los días le demuestras tanto amor a esa persona, no todos los días le dices a un amigo, gracias por estar ahí. Entonces es como un reconocimiento a ese vínculo, un agradecimiento por estar presente, obviamente hacer sentir especial a esa persona. Bueno, y con esta reflexión Luifer, agradecemos el tiempo y bueno, por haber venido a En Doble Vía, gracias por llenarnos también de amor, por invitarnos a celebrar estas fechas, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, estoy muy contenta. No, nosotros felices también de haberla tenido, nos vemos dentro de ocho días porque también vamos a tener un en vivo para conmemorar esa fecha del amor y la amistad, vamos a hacer sorteos, así que es una dependencia. Vamos a tener obsequios, recomendaciones, de todo, para que puedan hacer felices a las personas que tanto aman. Claro que sí, entonces de esa manera llegamos al final de En Doble Vía el día de hoy. ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! Aupan, la televisión de los andinos.